¡Qué bueno que estamos de vuelta! Y con el hombre más feliz de la tierra, el hombre que comió... ¡Jisquéis! Bueno, estás Jacobarte Hernández, nuestro abogado. Por supuesto, hoy con un tema, como siempre, muy especial e interesante. Muchas gracias, un placer de nuevamente estar acá y sobre todo llegar y con ese chisquéis que está maravilloso. La voz tiene doble felicidad y bendición. Primero porque llega siempre cuando hay helado y postre. Sí, siempre. ¿Se fijó? Tiene, oía viene y no venía. Llega muy acompañado siempre. Y segundo, viene acompañada de una mujer guapa, elegante, fina. Ella merece más que un chisquéis. Así es. Así es. ¿Sacieron los pasajes de bascua mínimo? ¿Cuál es el nombre de ella? Liliana. Liliana, ¿cierto? Mínimo que salieron los pasajes de bascua mínimo. Pero que muestren a Liliana. ¿Qué muestren a Liliana? En temporada alta, sí. En temporada alta, sí. Ahí está Liliana. Un saludo ahí en la cámara. ¡Qué herida Liliana! Buenamos a su esposa. Oye, ya sé a quién salen tus hijos. A la belleza de mi niña. ¿Yo le puedo hacer una pregunta a su abogado? ¿Dónde está el pequeñito de uno de los pasajes de hoy? Se quiso ir hoy día con el abuelo para pasar una tarde, un día completo con el abuelo. Dígame, comimos cheesecake. Díselo. Sí, no, si yo le comentaba. ¿Quién entretenido que el hijo se vaya con su abuelo y usted tenga una tarde para pololear con su señora? Esa es la leña. Después del programa creemos que vamos a poder elegir un buen lugar para ir a comer. Qué rico. Que por acá hay muchos. Así es. Así es. ¿Qué es un abogado? ¿Qué es un abogado en viernes a partir de las 2, entre las 2, las 3, las 4? Porque no trabaja ni hace reunión. ¿Qué es un abogado? Se va a la playa, descansa. No, no, no. Se va a la casa, ordena la casa, prepara la hoja. ¿Cómo es la sección macabeo? Que lo diga ella. ¿Es verdad eso que él está diciendo? Hace maestría, lava los platos, cambia las bombillas quemadas. ¿Es verdad eso sí o no? A ver. Sí. Liliana, entonces ustedes pónganse con los pasajes de Pascua, pues. El hombre lo tiene aquí como esclavo los días viernes a domingo. Claro. Trabaja afuera, trabaja en la casa. Sí, así es. Así es. Está en este momento en Pucón, Rodrigo, así que se nos está fiel. Un saludo a Rodrigo. Un abrazo grande. Tengo una amiga dominicana muy querida, Rodrigo, que si te puertas bien te lo aprecia. Ni un problema, tráelo un día para... Tengo un amigo soltero que me pregunta, por el interno, si Liliana tiene alguna hermana menor y soltera. Qué fresco venido, ¿ah? Dice que sí. Ah, tiene. Efectivamente tiene. Ah, tiene. Mira. Mira, hay menores. ¿Quién sería ese amigo? ¿No está un amigo muy cercano de aquí? No, no, no. Están amigos de la sexta región, digamos. Ahorita soltero, karateka, cinturón negro, quinto dano, profesionista de riesgo. Ah, mira. Dos hijos. Ahí está, ya. No, pero no. Si no tuvo hijos hay un problema. Exacto. Nos pidamos, no pidamos... Cero kilómetros. No, es verdad. Oye, vámonos al tema. Sí, por favor, vámonos a serio. Para ese día viernes. Cualquier cosa. Es que grita, para ese día viernes. Ahora, pero bien, mire, no seremos cero kilómetros. No seremos... Exacto. Pero oiga, que nos ha enchulado la vida, ¿eh? A mí, es verdad. Y yo entre un cero kilómetro, un auto enchulado, prefiero el auto enchulado. Yo también, yo también. Sinceramente, ¿sí o no? Absolutamente. Así es, así es. Particularmente. Iniciar la conversación, pero en una conversación de hogar, de casa, con la fraternidad, con la alegría que siempre ustedes me tratan. Así que, nuevamente, gracias por recibirme. Me siento acá en la casa. Qué bueno. Esa es mi idea. Así que, es una conversación entre amigos, terminamos hablando. Así es, así es. Bueno, y entre amigos, debe ser, porque el tema de las pensiones es un tema complicado. Mire que tenemos, en lo particular, siete años tratándolo con nuestro Patricio Parga acá. Y todos los días hay una cosa nueva. Uf. Que no se entiende. Así es. Un saludo para Patricio Parga. Lo que yo sí agradezco, de Roberto, antes de que comience esta tertulia, no, este conversatorio, es que hoy día, Kenita, por fin se puso primero el tapete este tema. Porque antes era algo como medio, uno lo veía como lejano y es más cercano de lo que es. Y segundo, hoy día la gente se está informando por primera vez, porque antes tú hablabas la palabra cotización y la gente no tenía ni idea de lo que era cotización. La cartola cuatrimestral no tenía ni idea de lo que era una cartola. Hoy día la gente está aprendiendo un poquito más, está interiorizándose en lo que es básicamente el futuro nuestro y que está mensualmente, mensualmente, de alguna manera, en nuestra liquidación de sueldo, que nunca vemos y revisamos, ese porcentaje que se va guardando en este fondo común. Así es. Tal cual. Y ese fondo común que tú lo vas agregando mes a mes, mes a mes, durante toda tu vida laboral y que llega un momento en que tú dices a los 65 años el hombre y a los 60 la mujer, que debería cambiarse porque a los 60 tampoco alcanza, tiene que subir un poquito a aprovechar en esa reforma. Pero que una vez que llegas tú al monto, tú dices, ahora yo podré retirar todo mi dinero que estuve trabajando. Tengo el derecho, de acuerdo a la constitución, las leyes, ya que ese dinero es mío. Antes que nada, el propósito de ese dinero no es que lo retiremos de una. Así es. Es que usted tenga un sueldo, un tipo de sueldo, una especie de entrada fija. Sí, pues. Claro. Usted pueda tener que contar con eso hasta que usted se muera. No, que usted saque todo eso y lo gaste en un mal negocio, en una vacación, en una polola, 20, 30. 40 años más joven que usted, un autónomo. ¿Entienden? Así es. Bueno, esa situación si me permiten, para hacer resumen. Efectivamente es tu dinero y tú eres propietario de ese dinero. De nadie más. Efectivamente es, y de nadie más, pero efectivamente ese dinero está para tu día de que tú dejaste de trabajar activamente. Entonces, al dejar de trabajar activamente, la ley que te dice, nosotros te vamos a entregar a ti una cantidad de tu dinero que tú juntaste, te vamos a entregar parcialmente dinero. Lo que pasa es que, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? El problema es que te calculan que el hombre vive 115 años y la mujer vive 105 años. Esa es la estupidez más grande del mundo. Entonces, en vez de entregarte, no sé, 300 mil pesos mensuales, te lo calculan tantos años que bajas de 300 a 115, 110. Entonces, es imposible que tú puedas tener esa regularidad de los ingresos con esa cantidad de dinero. Así es. Y si bien es cierto que la vida se ha prolongado, recordemos, señores, que antes la gente se moría y era viejo a los 40. Así es. Esto se ha ido prolongando. Hoy día los 50 son los nuevos, no 40, los nuevos 35. Así es. Déjame decirte. Entonces, pero no es cierto que la expectativa de vida de nadie son 110 años. Así es. Y también tenemos que ver lo que ha pasado en otros países. Mira, Vladimir. Acá al lado. Acá al lado. En Perú. ¿Qué pasó hace exactamente 5 o 6 años atrás? Hace muy poco. Y se hizo un estudio el año pasado al respecto, en la cual se les autorizó. A todos los cotizantes que estaban cotizando, que podían sacar, si mal no recuerdo, hasta un 80% de todo su fondo para que pudieran usar este. Pero, ¿qué pasó? Se fueron al mundial de Rusia. Sí. Se compraron teléfonos. También la señora por una más joven, porque no se dan cuenta que la joven viene por el dinero y no por el amor. De hecho, los viajes comenzaron al extranjero del Perú, comenzaron a crecer. A crecer, a crecer y a aumentar. Las más felices eran las agencias de turismo. ¿Y qué pasó? Que quedó un porcentaje, ese 20% que no podían sacar, pero era para el por si acaso. Y entonces le quedó una pensión de qué porte? No, de 10 soles. Un solo anual. Un solo anual. Y entonces comenzaron a quejarse y al gobierno que me sostenga. Una cosa así, exactamente. Pero, ¿cuál es la idea? Mira, ¿qué pasa si yo, un promedio normal, estoy hablando muy normal, de alguien que haya trabajado toda su vida, va a llegar entre los 75, los 100 millones de pesos en su fondo? Acumulados, acumulados. Pero alguien, en estricto rigor, ¿qué es lo que dice? Yo con esa plata pago el dividendo de mi casa. Y termino de pagar mi deuda hipotecaria. Y cierro toda mi deuda. Y cierro toda mi deuda. Y tengo mi casa lista. Eso es una buena inversión. O a lo mejor tengo una enfermedad y necesito cubrir esa enfermedad. Pero, ¿qué pasa? Que como te entregan el dinero, después aparece el sobrino, el hijo, el... Tío, 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 préstame algo, o sea, que tengo un problema ahí, la mujer no está bien embarazada. Entonces, ese es el problema. Pero, ¿qué es lo que te dice la ley? La ley, efectivamente, te dice que ese dinero es tuyo, pero tú no lo puedes sacar inmediatamente una vez que tú cumples la mayoría. ¿Y qué es lo que se ha intentado hacer? Desde un punto de vista judicial, jurídico... Esta profesora de Antofagasta, ¿no? Exactamente. La profesora... Podemos poner en contexto a la gente que no sabe qué ocurre con esa profesora. En la ciudad de Antofagasta, una profesora que estaba jubilando, había sacado su... Ella, de hecho, era un caso muy particular porque desde los 18 años ella no tuvo lagunas, nada, nada, nada. Es para aplaudirla. Ahí, ¿eh? Es para aplaudirla, para ver si es como el ejemplo que es ese. Entonces, en ese caso ella dijo... Y ella tenía aproximadamente 105 millones de pesos. Perfecto. Yo quiero retirar ese dinero porque con lo que me están dando... Me pregúntale Huracán si está soltero y cuál es su número. ¿Por qué lo habrá hecho? Hay que jubilarla y la va a encontrar inmediatamente porque está muy famosa. Salió en todo el diario, salió en toda la prensa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ella dice, me voy a jubilar y le estaban dando una... El sueldo de ella como profesora era de un millón de pesos. Ok. Al momento de jubilarse bajaba 105 mil pesos. ¿Con los... con 100 mil... con 100 millones ahorrados? Con 100 millones ahorrados. Entonces, no da. Y no da. Y no da a cualquier. O sea, si sumas con abaco, con computador, da lo mismo, pero no da. El tema es que ella recurre a través de un colega al tribunal constitucional para que declare ilegal la norma que te prohíbe a ti sacar el dinero. Eso es lo que hace. Así es. ¿Y se lo conseguieron? No, no, no. Se la metieron a tramitación. Ah, perfecto. Y detrás de ellas venían 10, 15 tiros. Claro, una fila, un taco. Entonces, el de ellas se resuelve, pasaron tres meses. O sea, todos se han metido a tramitación para que el tribunal constitucional... Esto fue la corte de apelaciones de Entofagasta. Y la corte se la negó. La negó y se ella escaló al... Y de ahí saltó al tribunal constitucional. Ella, como un muy buen abogado, siguió este paso. Y lo que pasa es que tú, para llegar al tribunal constitucional, no cualquiera llega y no cualquiera ha metido a tramitación. Ah, claro. O sea, que fue un gran paso. Y que se lo hayan admitido a tramitación, de verdad fue un gran paso. Así es. Y se estableció en la discusión que por el lado de ella iba el abogado solo, pero corrieron todas las instituciones a defender esto. El status quo, alguna vez cuando lo hemos conversado. Esto dejaba en jaque a las AFP, ¿a vos? Exacto. Esto dejaba en jaque, Kenita, a todas las AFP del país. Mira, tú tienes que saber... Sí, porque también es jurisprudencia. Pero es que además tú tienes que saber que ellos tienen una caja fuerte llena de dinero. Si todos los que se jubilan, esa caja fuerte ya no tendría dinero. No tendría dinero. Dicen que si uno retira todos los fondos, dicen que si uno retirara todos los fondos al mismo tiempo, no alcanza porque no está ese dinero. Es muy probable porque está invertido afuera. Ahora, no es que se lo estén robando, que se yo, pero no hay liquidez para poder pagarte esa cantidad de dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ella se va a la Corte de Aparellaciones de tal, perdón, de autofagasta, y de ahí se van al Tribunal Constitucional. Lo declara admisible. Y lo declara admisible, que eso ya fue una puerta de entrada, que es una barrera bastante grande, y le dio permiso. Entonces, ¿qué es lo que termina diciendo el Tribunal Constitucional? Que no es ilegal, que no es inconstitucional esta ley, particularmente porque establece que ustedes tienen que mantener su flujo de vida hacia futuro. Pero hace un comentario muy particular respecto de la ponderación de la vida con la cual se calcula. Y eso es un punto en el cual los que estaban en la fila atrás se han tomado para poder tratar de alguna manera de darlo vuelta. Yo creo que tarde o temprano el Tribunal Constitucional, al menos uno en este 2020, miren, eso lo estoy diciendo ahora en enero, en el 2020 va a declarar alguno inconstitucional. Pero va a ser un caso muy excepcional. Pero entrando ese, entran todos. Van a entrar todos. Ahora, ¿tú como abogado crees que eso le conviene a la gente retirar todos sus fondos? O sea, yo estoy de acuerdo que nadie quiere, sabiendo que tiene 100 millones ahorrado, una pensión de 115 mil pesos mensuales. Y lógico. Yo creo que yo lo administraría mejor o me haría un negocio o me compraría algo. Por último le pago una casa de acogida, no sé, pero... Pero lo que pasa es que si tú inviertes es como cualquier cosa en la vida. Puede perder. ¿Cuántas veces hemos visto la historia, y no es que me vaya a una vereda distinta, pero cuántas veces hemos visto la historia, que las personas que se han ganado el loto terminan después de 4 o 5 años sin dinero? Es la ruina. Entonces, ese es el gran problema. Porque administrar grandes sumas de dinero, hay que estar más preparado incluso que para no tener dinero. Así es. Tener mucho dinero es más peligroso que no tener nada en determinada personalidad. Y tienen que estar preparados porque los parientes, como te decía, y los amigos, pero aparecen... Y llega el típico caso, Kenita, que lo ha pasado incluso gente de la televisión, gente que tiene una formación universitaria, que es un poquito más preparada. Llega un tipo y le dice, tengo una idea fantástica. Tú pones el capital y yo pongo la idea. Y llega y el capital se va. Pero sí, ¿a cuántos futbolistas le ha pasado eso? ¿A cuántos futbolistas le ha pasado? Que ganando millones le caen en esa... Por favor, ¿cuánta gente puso todas las horas subidas con Rafael Garay o con Chan? O los quesitos, la famosa quesita. De la madame... Ah, la francesa. La cesa, sí, la madame... No me acuerdo el nombre. Pensando que iban a tener realmente un... Arredituarle dinero para poder mantenerse mensualmente. Esa contingencia incierta, la ley prefiere mantenerlo y alargarlo. ¿Y quién prefiere mantenerlo? ¿El gobierno, el Estado, el Ejecutivo, los parlamentarios? Bueno, todos ellos fueron a alegar al Tribunal Constitucional para rechazar. Para rechazar. Claro. Solitando rechazar el recurso. La gente ve esto mal, pero no es mal, es casi una especie de protección. Aquí lo que hay que hacer es reformar el sistema de las AFP. Reformarlo y establecer parámetros reales, concretos de vida. O sea, es ilógico, nadie hoy día en este país puede vivir con 115 mil pesos. O sea, nadie, y por lo menos, hagámoslo de una manera distinta. Mira, yo trabajé toda mi vida laboral, ¿por qué los últimos 10, 15 años de mi vida los tengo que vivir a un pérrimamente? A un pérrimamente. Además, tampoco es lógico que se calcule la expectativa de vida de una persona en 110 años. Así es. Eso es una cosa fuera de toda lógica porque sabemos que la calidad de vida ha mejorado, Dago Berto, pero no hasta los 110. No, no, no. ¿Qué porcentaje de la población chilena tiene 110 años? ¿Qué porcentaje? Y la verdad es que, mira, y las personas que se mueran 85, 86 años, heredan ese dinero porque no es que la AFP, hay que también ser muy claro, se vaya a quedar con ese dinero. Pero ese dinero se va a entregar a los hijos o a los herederos, pero tampoco se entrega el tiro. También se entra... En forma de pensión también. Exactamente. Siempre va en forma de pensión. Y por eso es importante que ustedes tienen que saber que al momento de hacer... Desde el primer día que trabajan, como bien decías tú, Vladimir, tienen que preocuparse de su cartola cuatrimestral. De que, la semana pasada me parece, lo conversamos, de que te estén cotizando por el sueldo que realmente está usted cobrando, no por el mínimo que siempre le hacen ese juego, particularmente a las asesoras de hogar. Yo, por ejemplo, la próxima semana tengo un juicio en la cual estoy defendiendo a una asesora del hogar que le pagaban 100, pero le cotizaban por 35. Mira. O sea... Y le puedo decir que a la mayoría de los inmigrantes les pasa exactamente lo mismo. Y cuando digo mayoría no estoy exacerbando, es la realidad de lo que nosotros constatamos. Yo trabajo con muchas agrupaciones de inmigrantes y la mayoría no tiene acceso a muchos préstamos en los bancos porque ganan 600, 700, 800 o le cotizan por 280 o por 310. Yo le voy a decir una infidencia. Pero yo tuve una clienta ecuatoriana que los jefes de ella eran dos médicos ecuatorianos que se la trajeron de Ecuador a trabajar acá y le pagaban 110 mil pesos. Y... Menos que el mínimo. Y trabajaba de lunes a lunes. Esa es explotación ya... Pero eso es explotación. Pero ahí ya tuvimos que ir a otros lados y estaban indignados. ¿Cómo? Si ellos tanto habían hecho por ella, ¿no? Entonces ustedes, sean chilenos, sean extranjeros, el que trabaja tiene el derecho. Y nadie lo puede, si es que no está regularizado, y eso también hay que decirlo, no lo van a echar del país porque está demandándola oralmente. Eso es, de verdad, hay que ser muy claro. ¿Por qué? Porque usted tiene que preocuparse, sea chileno o extranjero, acá en Chile, de su jubilación. El último día de su vida de trabajo se va a acordar de cuándo el empleador no le pagó o le pagó menos. Pero es importante que usted, cuatrimestralmente, por lo menos revise la cartón. Y cobrar esas cotizaciones antiguas es muy difícil porque muchas veces las empresas quebran, cambian de root y ya no pillan más al empleador. ¿Qué pasó con la indicación del gobierno de, al menos, darle la posibilidad a la gente con enfermedades extremas? Había un proyecto, ¿cierto? Sí, efectivamente. De indicación, ¿cierto? Para que pudiera retirar esos fondos. Estaba Felipe Larraín, el ministro de Hacienda, ya no está. ¿Qué ocurrió con ese proyecto que presentó el presidente Piñera? La verdad es que siguió durmiendo el sueño de los justos en el parámetro. ¿Cómo uno más de los tantos? Porque la verdad es que en el parlamento se presentan muchas veces muy buenas ideas, pero cuando a alguien no interesa o a alguien no sirve. Claro, como fue una idea del presidente Piñera y el parlamento está dominado por la oposición, hay que decirlo, es así. Pero es que no solamente eso, porque también va a depender de qué comisión tiene que haber salido. Y no todas las comisiones están... ¿Cuántas comisiones habrá aquí? No, hay... Uy, de todo. Vivienda, salud, defensa, turismo, economía... Religión, creo. Hay como 56. Hay otro tema que también es súper indignante con relación al tema de las AFP y de esos fondos. Yo trabajo 20 años a Chile. Me vine a Chile a trabajar porque tengo sueños y planes, pero mi vida la voy a desarrollar y la voy a, por lo menos, a terminar en mi país. Y dije, me propongo trabajar 10, 15 años en Chile, 20 años. Entre legal, coticé mis 20, mis 15 años de trabajo. Perfecto. Ya coticé, ya me voy, ya tengo juntito la platita para mi negocio, para mi casa, en mi país y me quiero ir. Mis fondos de pensiones quedan en Chile. ¿Sabes cuáles son los requisitos para que un extranjero se pueda llevar su dinero por el que trabajó durante 15, 20 años? Es prácticamente imposible hacerlo. O sea, se supone que se permite. Se supone, pero... La vuelta es muy, muy larga. Tienes que traer certificados de tu país, que tienes abierta una cuenta. No, no, no. Primero, el país tuyo tiene que tener un sistema de AFP también. Primero. Y si no lo tienes... Hasta ahí no va a llegar. Segundo, lo que tú ejerciste en Chile, tienes que haberlo ejercido con un título, un título universitario que se haya validado en Chile. ¿Y si es un título técnico? No, pero... O técnico. Pero a ver, las nanas tienen título técnico. No. Los peluqueros, la mayoría, no tienen título técnico. Los trabajadores de la construcción... O sea, por oficios no calificados, no pueden... No, no, no. ¿Y qué tipo de trabajo hacen los inmigrantes, Ladinito? La mayoría. Oficios no calificados. Ese tipo de oficios no calificados. ¿Quiere decir que la ley se hizo pensando en ese tipo de migrantes, Dagoberto Hernández, experto en abogados? Mira, la verdad es que ojalá que no, porque... Ojalá que no. Ojalá que no haya sido así... El Mercedes Benz, José Piñera, José Piñera... A ver, no tiene razón. Hemos creado un Mercedes Benz. El Mercedes Benz que creó, espero que en la cajuela, en la maletera no venían los inmigrantes. Pero es que créeme que la cantidad de esa plata que tiene que estar guardada de inmigrantes tiene que ser gigante. Es gigante. Es gigante, entonces, ¿por qué no? Si la gran pregunta acá, no es que queremos un caos, destruir los sistemas, no. Si lo que sí queremos es tener una jubilación digna. Y que se adapten a nuestras realidades, porque señores, 110 años no vive nadie. Es una realidad, es una ilusión que se inventaron, no sé para qué. No vamos a decir que con fines malignos, pero positivo no ha sido. Y este tema de ponerle tantas trabas a los migrantes, por Dios, eso no es real. El 99% del migrante que viene a Chile no es mano de obra. Que va a las grandes empresas a ser los gerentes de las grandes empresas. La mayoría hacen los trabajos que los mismos chilenos no quieren hacer. Efectivamente. Esa es la gran realidad. Duro o triste, no. El que decide salir de su país lo hace conscientemente. La cifra del desempleo, 8,6% más de... 8,8. 8,8% más de 236 mil personas han perdido el empleo en Chile. Que es un empleo que se precariza inmediatamente, porque es la persona que... Los que yo llamo pymes por obligación. O sea, buscate trabajo en el mismo oficio o título que tenías. Y no encontraste. No. Por edad, porque no hay contratación. Y te pones a trabajar en venta de algo. Hay que parar la olla. Hay que parar la olla. Y eso es los pymes por obligación. Y empiezan a vender Sushi, a hacer Uber. Y esas lagunas empiezan a quedar ahí, porque lo importante aquí es parar la olla. Por eso alguna vez les dije, conversaba, que lo importante siempre es que inicien actividades, traten de dar boletas, traten de formalizar de alguna forma. Sé que es difícil, pero... Nunca los huevos en la misma gana. Exactamente. ¿Saben por qué? Porque en definitiva, a lo menos tú, cuando te pase eso, uno tiene que... Ya el trabajo de que yo entre los 18 y jubilado los 60 ya no existe. Ya no existe. Ese señor que le regalaron un lapicito y le dice, gracias por tus 40 años en esta compañía, ya no existe. Y menos de esta generación. Es preso. No, menos, menos. Pero siempre hay que tener, por tanto, en esas circunstancias, como bien dices tú, un huevito en otro lado, porque uno nunca sabe. Nunca sabe. Y guardar, si, oiga, evitar una comida de sushi, a lo mejor, qué sé yo, eso, vayan y guárdenlo, porque uno nunca sabe cuándo puede agumbrar. Es verdad. Es una amiga, querida, que es locutora radial, muy famosa, no la voy a nombrar ni todo. Y siempre ella tenía un trabajo paralelo. Siempre. Vendía seguro de AFP, un tiempo se dedicó al corretaje de propiedad, que son esos trabajos que no necesitas estar en la oficina frente a un jefe, es uno que tiene tu cartera de clientes y todo. Y cada cierto tiempo, siempre quedaba sin trabajo en la radio. Claro, la radio es un trabajo súper inestable. Llega la encuesta, que estáis muy vieja, que la voz tuya está gastada, que la gente quiere otro auditor. Y siempre estaba en un trabajo, quedaba sin trabajo en la radio y reforzaba su trabajo paralelo. Hoy día, gracias a Dios, se dedica 100% a la radio, tiene dos programas. Vive de eso perfectamente, pero durante mucho tiempo tuvo los huevitos en otro canal. Llegará una edad también y luego del ejercicio de una profesión por muchos años, que te permitirá tener una sola cosita para mantenerte, pero ya tienes un piso, ya tienes un ahorro, ya tienes la casa, ya tienes aquello. Y ya puedes dedicarte a lo que quieras, pero por mientras no. Y lo que pasa es que hoy por hoy, pensémoslo súper bien, el tener la casa y el tener el auto es con crédito. Es con crédito. Y seamos sinceros, o sea... ¿Y quién tiene el crédito absolutamente asegurado de pagarlo a futuro? Nadie. Y ese es el gran problema. Tú sabes que, nosotros teníamos siempre un economista, ¿te acuerdas Marco Antonio Orellana? Y siempre decía, les voy a hacer el siguiente ejercicio. Más del 63% gana menos de 500 mil pesos. ¿Y cuántas camionetas SUV ahí en la calle? Sí, pues está lleno. No te da, pues. Camionetas SUV, que la patente es más cara, el permiso de circulación es más caro, la mantención es más cara. Y que además no son hechas para circular en ciudad. Qué mira, cuántas camionetas, tipo 4x4, no todas son 4x4, pero tú sabes a qué te refiero, de alta gama, SUV que le llaman, SUV, SV, corta. Él decía, ni el 70% gana menos de 500 mil pesos. ¿Y cuántas camionetas 4x4 en la calle? Es un buen ejercicio. No te da, no te dan, no te dan sus números. Es muy sorprendente. A veces yo me pregunto, ¿cómo es que sobrevivimos? Porque efectivamente también la cantidad de chilenos que viaja al extranjero es impresionante para las vacaciones. 36 cuotas, 48 cuotas. Tremendo, sí. No, y anda a pensar, ojalá que nunca, pero anda a pensar y se fracturan el pie. ¿Cómo le pasó a usted? ¿Cómo me pasó a mí? ¿Qué pasa? ¿Y ese trabajador? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo reacciono? ¿De dónde saco dinero? Exactamente. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que prever. En definitiva, si bien la ley de pensiones probablemente esté muy mal hecha, pero crear un nuevo sistema yo creo que no. Pero sí, efectivamente, modificar, pero modificar para bien. Aquí han venido muchos expertos, partiendo por nuestro sensei, Patricio Varga, usted, mucha gente a hablar de este tema. Y todos llegan a una conclusión, que sea lo ideal un sistema mixto. En el mundo, ¿existe algún país que tú puedas dar como ejemplo de buen sistema de jubilación mixto? Mixto Suecia. Suecia. Explíquelo a los estudiantes. Nada más decir Suecia es decir Nueva París. Ojo, que estamos hablando de un país que cobra altos impuestos. O sea, usted tiene que... Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, son países que están de impuestos de 45%. El 45%... Partamos de ahí, ¿quién es? De ahí para ganar. Estamos dispuestos a que cada mes nos saquen el 45% de nuestro impuesto para pensar en un futuro... Cuando acá en Chile somos los campeones para tratar de evitar el pagar el... Claro, pero es que aquí también pretende, se pretende que esos impuestos los pague el empleador. Aquí se pretende destruir la empresa privada y la producción de fuentes de trabajo. Yo no sé si destruirla. No, pero... El 40% sale del... Por lo menos donde yo conozco, te voy a decir, sale y no un 40%. Es un 60%, sale del sueldo de la persona. Ahora, hay educación gratuita, hospitales gratuitos, o sea, tú lo que te queda es para tu... Pero es que son concepciones distintas, efectivamente. Por ejemplo, Finlandia. Finlandia sacó hace un año atrás un seguro de 60% donde te entregaba incluso más de tu sueldo. Más de tu sueldo. Pero lo ocupaban un mes y después seguían trabajando. Tiene que ver con la cultura. Exactamente. Entonces, acá en Chile se aprovecharía. Exactamente. Mira, cuando Ricardo Lagos, nunca se acuerda la gente de esto, cuando Ricardo Lagos propuso el seguro de 60% y asaltaron todas las voces, pero como nuevamente al empleador le van a meter la mano al bolsillo, como el empleador... Y es una mixtura. Cada mes a ti te sacan un porcentaje de tu sueldo y el empleador. Y por Dios que ha resultado este año, como nunca, el famoso AFC, la asociación de... ¿Cómo se llama? De... ¿De qué es? De... De Santillá. Tiene un nombre, Agrupación... La AFC, sí, sí. La AFC, que ha funcionado. Que tú vas con tu contrato, con tu... Así es. Con tu... En la esquina de mi oficina hay una sucursal de la AFP, de la AFC y la verdad es que la fila de las personas que estaban buscando... No existía un seguro de 60%, tú te quedabas 60% y te quedabas solo con la indemnización de la empresa. Hoy día tienes, en paralelo a la indemnización de la empresa, un seguro. Júntase esos dos dineros y puedes estar hasta seis meses buscando trabajo... Así es. Relativamente loco. Te das cuenta que no te ha sido malo... Sin volverse loco. Sí, ese es el gran problema. Pero te das cuenta que no te ha sido malo que estas voces que están por ahí diciendo que este país está en la miseria y que este país la gente vive por debajo del borde de la miseria realmente no tiene la razón. No, no es así. No es así. Ayer tuve un médico aquí diciéndonos que hace 40 años aquí los niños se morían, los niños nacidos morían en un porcentaje increíble. Alto, muy alto. Efectivamente. Que Chile estaba por debajo de todos los índices en toda Latinoamérica, incluso por debajo de países como Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela. Y hoy día Chile está en el tope. Sin embargo, nos están vendiendo la idea de que este país es un desastre, de que los ricos solamente viven y que los pobres están malos. Que no chorrean, en definitiva, como le dicen. O sea, y todas las historias que yo oigo de los mismos panelistas, porque recordemos que yo soy extranjera, que yo no conozco la realidad anterior de Chile, anterior a 10 años, no la conozco, podrá haber leído algo, pero no es tan malo ni tan desgraciado lo que dicen. No, no, no. Aquí hay muchas cosas que mejorar para adelante. Sí, lo que pasa es que están las instituciones, las instituciones están... Las tenemos acá en Chile, pero las tenemos en los últimos 10 años, 8 años. Pero la diferencia es que esas instituciones deben hoy día ya ser reformuladas, pero reformuladas. Claro, actualizadas. No trayendo algo nuevo, sino que modificando lo que hay, pero va mejor. Si ya sabemos jugar con esta pelota, ¿para qué nos traen una pelota cuadrada? Si al final eso es lo que quiero decir. Es perfecto. Además, todo sistema es perfectible. Tú comienzas a tener crisis matrimonial a los 7 años. Va a votar el marido para buscarte uno nuevo, porque tiene una crisis. ¿Y qué tú haces? Tú vas a un consejero matrimonial. Tú le dices, vamos a rebajar de peso, negrita, que está gordita. Tú le dices, vamos a darte un cortecito de pelo, papito, que ya te me estás quedando atrás. Claro. Y tú mejora a esa persona, invierte en esa persona. Tú no te busca otro novio. Eso sería un idiote. Si usted lo está pensando, eso es un idiote muy grande, ¿eh? Mejora a esa persona en la que ya usted tiene un capital humano emocional invertido. Mejoremos este país y no lo destruyamos como lo estamos haciendo. Me parece. Diciendo que todo en Chile está mal. Yo he oído personas decir que este es un país que vive en la miseria, y eso no es verdad. Venga conmigo a ciertos lugares que yo sé, para mostrarles lo que es miseria. Ahora, el costo de la vida ha subido mucho en Santiago y en Chile y Kenita. Sí, es muy caro. Chile es uno de los países más caros de Latinoamérica. Primero. Y segundo, claro, de alguna manera la gente está buscando, porque hoy día, con internet, uno se informa más. Entonces, claro, es fácil compararnos con Finlandia, Suecia, pero vea los porcentajes de impuestos. Ojo, hay un pequeño esfuerzo ahí. Hoy día, a partir del 1 de enero, ya las boletas de honorario no son el 10%. Es el 10,75%, con una proyección al 2028 de llegar a 17%. Es un intento para hacer algo, ¿no? Pero, ¿por qué se hace eso? Para que también lo sepan. Porque con la cotización del 10% no alcanza para jubilar usted a futuro. Dignamente, como la gente quiere. Con boleta de honorario. Con boleta de honorario. Y que en este país, sobre todo hoy día, se está dando mucho. Mucho. Pero, si van subiendo paulatinamente, la idea les hubiera que subiera el tiro al 16%. Al 16%, pero no. Pero tú sabés cómo les han gritado acá. Es el tema. Tú oyes la gente diciendo, ¿cómo es posible? Estoy marchando por una pensión digna. Yo estoy de acuerdo con que todo el mundo se manifieste, siempre y cuando sea pacíficamente. Por una pensión digna, porque no es posible tener 110 mil pesos. Pero es una pensión básica solidaria a quien nunca cotizó. Ah, bueno. Mi pregunta siempre, a ver, ¿usted tiene laguna? ¿Usted cotizó? No, yo siempre trabajé independiente. Nunca guardó. Entonces, ¿cómo es que una persona que nunca cotizó está esperando una jubilación? Me hablan del sistema antiguo. Pero, señores, ¿el sistema antiguo es un sistema que tiene países en la ruina hoy día? De la misma forma que Oladimir te decía que eso hace 10 años no existía. Tampoco existía. No existía. La pensión mínima asistencial no existía en este país. Claro, la que lo subió fue la presidenta Bachelet, mi madre, que en paz descanse, que siempre fue dueña de casa. Bastó con que fuera una cotización... Fue la municipalidad, habla con la asistencia social. Se inscribió en una FP. Cotizó una vez y tuvo una pensión básica de casi 100 mil y algo. Imagínate. Más el bono por hijo nacido vivo. Hijo nacido vivo. Tuvo el bono invierno, bono marzo. Y eso, gracias a la presidenta Bachelet, también hay que reconocer. Eso, Vladimir, es de un país con todos los niveles de desigualdad, y que la gente está propagando un país donde supuestamente los chilenos viven en la miseria. No es cierto. Así es. Aquí tenemos que mejorar, eso estoy segura. No, sí, de eso estamos claros. Aquí tenemos que mejorar miles de cosas, cientos de cosas. El tema de las ISAPR, el tema de las AFP, cuántas cosas tenemos que mejorar. Pero destruirlo todo y decir que todo ha estado mal. Cuando este llegó a ser el mejor país de América Latina. No es cierto, señor. Así es, así es. Le están vendiendo un discurso muy, muy errado. Y la verdad es que la salud, la educación... Mira, pero a ver, las necesidades básicas que se hablaban en los años 50 en Chile, pan, techo y abrigo, hoy día también son mismas. La diferencia es que son actualizadas. El pan, techo y abrigo antes te lo daba el Estado. Hoy día te endeudas tú para poder adquirirlo. Si la única diferencia es que se pide, es que a lo mejor ese endeudamiento no me pegue en el palo con la tasa de interés gigante. Y hay abuso. Exactamente. Los TAC, por ejemplo. Pero claro, los TAC, por ejemplo. Eso es un abuso a la clase media. Eso hay que cambiarlo. Eso se va a buscar a la clase media. Que muchos andan en su vehículo, trasladándose por Santiago, el podólogo. Estoy pensando en esto. Independiente. Independiente. Y que le aforren un TAC, un permiso de circulación caro. Cuánto profesor que tiene que ir a hacer las clases a los departamentos. Los valores no se justifican, porque también te suben los costos en las horas donde hay más tajo. Y hoy día tienes además una competencia muy dura en materia de precios. El independiente, que antes cobraba 20, hoy día está entre 12, 13 mil pesos. Entonces, la hora... Además se hicieron concesiones que tienen un final. Así es. Pero ya se renuevan de acuerdo a la conveniencia de no se sabe quién. Eso hay que cambiarlo, señores. Efectivamente, en eso estamos de acuerdo. Pero no podemos echar el país en un zafaco. No, no, no. Ni decir que todo está mal en Chile. Pero sí se tiene que mejorar. Mejorar en materia de pensiones. Hoy día nuestros parlamentarios tienen la posibilidad. El gobierno ocupó la base de lo que era la modificación que presentó la presidenta Bachelet para la ley de pensiones. Ocupó como un 80%. De hecho, incluso fue un poco más allá. Y esperemos que se mantenga, que se haga una modificación en materia de pensiones. Es esencial, mira. Es esencial. Yo te voy a decir una cosa. Es esencial para todos aquellos que han vivido, que han trabajado, que han aportado el crecimiento del país. ¿Por qué? Porque no merecen, ni ellos ni nadie, tener una jubilación paupérrima donde tengan que andar, seguir trabajando. Hay viejitos que tú veis barriendo en la calle porque no tienen otra y tienen que andar trabajando de alguna forma. Tienen que seguir trabajando porque no alcanzan. Pero tampoco, a lo mejor, que se queden en la casa. Pero sí es bueno que se mantengan activos, pero no por... Pero no por necesidad. Que sea por voluntad, que no sea por necesidad. Para comer o pagar deudas. Pero ahí volvemos al tema. ¿Estas personas cotizaron? Es muy probable que hayan cotizado. Pero lo que tú tienes que... Pero las lagunas y la cotización... Si acá en Chile antes era muy fácil. Yo te pagaba 500, pero te cotizaba por 175. Todavía pasa y mucho. Y en el Estado pasa. Que se sepa que el Estado es uno de los principales acreedores de esta mala costumbre. Si me permites, yo creo que el Estado es el más mal empleador que existe en el país. ¿Sabes por qué? Porque los tiene a un horario. A un horario. A un horario. Que la mayoría de los trabajadores del Estado o municipalidad están a un horario. Y a un horario le exigen como si estuvieran en planta. Tienen que pasar por periodo de calificación. Pero de la cotización y de la imposición y de la salud te preocupas. Y tú, porque nosotros no tenemos nada que ver. Mira, pues cómo van a hacer. Y ahí es donde tú ves la gran desigualdad que yo creo que sí existe. Estos mismos parlamentarios que aprueban estas leyes. ¿Cuáles son sus condiciones? Ah, no. Pues ellos son funcionarios públicos de planta. Ah, empleados. Para que tú entiendas. Hay categorías. Mira. En el estatuto administrativo, que es por el que se rigen todos. La planta A es presidencia. B, poder judicial. C, el poder ejecutivo. Parlamentario. Ah. Parlamentario. Y el C tiene su propia escala. Uno, dos, tres, qué sé yo. Y el uno son todos los diputados. Perdón. Los senadores. Y el dos son los diputados. Entonces, para que ustedes entiendan. Un diputado gana lo que gana un subsecretario. Y un senador gana lo que gana un ministro. Entonces, mira. Yo te voy a poner esto que a mí en lo personal me duele mucho. Ahí yo me hago cargo de mis palabras. En toda esta manifestación social surgieron esas quejas. Sí. De la ciudadanía enfocada en la clase política. Usted gana tanto, usted gana lo otro. Esto se ha perdido. No se oye hablar. Ahora todo el enfoque es en la clase empresarial. En la clase empresarial. Que a pesar de todo, la clase empresarial es la que cree empleos. Porque el Estado crea empleo para dos o tres personas. La clase empresarial es la que crea el empleo de la mayoría de los chilenos y chilenas. Sin embargo, esto se ha puesto a un lado. Y se ha cargado la mano sobre los empresarios. Y nadie está diciendo a los políticos. Porque ellos están llevando el pandero ahora. ¿Me entiendes? Eso no es a les gusta. Ellos ponen el pandero sin que nadie se lo entregaran. Sin que nadie se lo viera. No tienen una cabeza visible. Ni política. Ni de partido. Por eso ahora acaba de crear un partido. Están haciendo un partido nuevo. Pero es un partido instrumentalista. Un partido instrumentalista. Pero ellos tomaron el pandero sin que nadie los invitará. Se han tomado el pandero. Están desviando la vista. Ellos llegaron el cumpleaños. Sin invitación y sin regalo. En marzo. Quiero ver qué va a ocurrir. Y quieren torta. Y quieren torta. Y quieren torta. Están desviando la vista. Los empresarios. Pero esta gente son las que están invirtiendo en Chile y están proveyendo trabajo. ¿Qué están haciendo ustedes? Y tienen sueldo que ojalá cualquier empresario. En muchos casos. No digo en todos. Porque recordemos que el empleo de Chile la mayoría también lo provee el pequeño empresario. Bueno, de hecho el 52% de los trabajos son los pymes. El señor que tiene un almacén y tiene una ayudante. Exactamente. El señor que anda con una camioneta rebatiendo algo y anda con un señor que él hace por una peleta. Es uno y dos más siempre. Y dos más o tres más. Pero saca la cuenta. La última vez que se metieron. Yo me acuerdo siempre. El problema de los estacionamientos. Que querían regularlo en Piñera 1. Me acuerdo. Que fue un lobby. Que en ese tiempo. Yo me acuerdo. Uno pagaba por... Al final se metieron los diputados. Así es. Y salió más caro. Pero de verdad se salió peor. El remedio que les permea. Y los remedios cuando se quisieran meter también a regular los remedios también salieron más caros. O sea, son tan sabios nuestros políticos señores. Que la culpa de todo esto hoy día la tiene Carabinero se supone. Además. Además. Son la gente que se están exponiendo a su vida pero ellos son los culpables. Ellos son los que están sacando ojos. Ellos son los que están, oye, defendiendo al pequeño, al mediano empresario y al ciudadano de a pie. Sin embargo, los políticos. Desde la vista. Ahora. No que vamos a crear leyes. No que antivarricados. Señores. Sí, pero el 6% de votación al gobierno es la gente. Es la respuesta. Y el 1% de ese es de apoyo a los políticos. Exacto. Es la respuesta. O sea, efectivamente hay gente, hay mucha gente que hoy día, que votó por el gobierno que existe. Y dicen. Ya no. Ya no. Ya no. Nunca más. No lo entiendo. No lo entiendo. Sí, pero tampoco votaría por cualquiera porque salió una encuesta. Pero es que el problema es, hoy día, donde no hay líderes claros, donde no hay, como bien decías tú, que surge un movimiento social sin cabezas. No es visible. No es visible. ¿Quién es nuestro líder político hoy día? Para poder tomar las soluciones que este país necesita. Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. En lo personal puedo decir que no tengo. Entonces, se supone que era el presidente. Porque se supone que era el presidente. Y el presidente, ¿qué es lo que ha hecho? Ha tomado palco y le entregó la responsabilidad al Congreso. Arreglelo ustedes porque yo en esto no me meto. Eso fue nuestro líder político. Yo no diría que Piñera hizo eso, yo diría que él tiene un bloqueo ahí bastante intenso y las pocas cosas que se ha atrevido a hacer, porque también creo que no ha sido la gestión que se esperaba o que, mira, ni siquiera la que esperaban sus adeptos, la que se espera de un jefe político de una nación, no ha sido la gestión. Pero las pocas cosas que ha hecho, todas se quedan como que nadie habla. ¿Sabes lo que pasa? Ser autoridad. Además, mientras nosotros discutimos estas cosas, igual te suben el tag, igual te suben el teaje. ¿Hace poco suben el tag? ¿No fue insólito? Sí, es increíble. Si estamos con esa discusión y la gente sigue... Es como que... Mira, hace poco suben el tag y no han hecho nada. La benzina lleva tantos... Cinco semanas, cinco semanas. Lleva 50 pesos de aumento de todas las semanas. ¿Y hace cuánto que se creó la famosa ley que era para que, en ese tiempo, ese impuesto era para cubrir los gastos de una deuda que ya no existe? Ya no existe, pero... De construcción de carretera. De construcción de carretera. ¿Y por qué no le ponen coto ahí los parlamentarios y dicen, ya, perfecto, por último, ayudemos a la clase media, quitemos ese famoso impuesto a la benzina? Y sabemos que no lo quitan, porque el impuesto es más fácil de recaudar. Así es. Es muy fácil. Porque todos lo necesitamos. Sí, pero te aumentan los impuestos y, por otro lado, en definitiva, nosotros estamos haciendo quejas sociales, movimientos sociales, pero es como que si no nos escucharan y la vida sigue normal, eso es lo que quiero yo decir, que independiente de una situación política o una conducción, que se haya hecho o no se haya hecho, yo creo que a la sociedad no se la ha escuchado. No se la ha escuchado de la manera correcta, porque necesitamos una solución concreta. Pero, ¿qué necesitaría nuestra querida clase política para que…? Reformulemos. Para escuchar a la gente, porque más destrucción de la que hemos vivido, yo espero no tener sinceramente, Dagoberto. Ah, sí. Porque es cierto que hay un impuesto por encima para no sé qué lo usan. El específico. No sé para qué lo usan. Se usó alguna vez, Kenita, hace muchos años. Pero tenemos que reconocer… Para los 87. Para los 87. Que la baja… Tenía una intención momentánea, ya, esporádica. Reconstruir el país. Exacto. Después de un terremoto. Exacto. Y quedó para siempre. Ahora lo van a dejar porque hay que reconstruirlo después del estallido social. Pero, imagina… Pensemos, Dagoberto, que la baja de inversión de capitales que viene y que ya tenemos en nuestro país, el bajo crecimiento económico, los problemas internacionales van a hacer que la economía que tenemos ahora mismo, tambaleante y mala, porque creció a un 0, algo solamente por ciento, pero creció, va a comenzar a entrar en números rojos. Pero si piensas tú, que además nuestros vecinos, que son los argentinos, no vienen a Chile hace más de un año. Hace mucho tiempo que dejaron de ir. Por sus propias crisis. Entonces, si no nos llega a vía turismo, vía arriendo… Externa, vía externa. Y tampoco tenemos inversión. Exactamente. ¿Cómo? Y esa es la gran pregunta. Nosotros vamos a hacer una campaña el próximo viernes. Están invitados. Acá están. Siempre viene cuando hay gastronomía. Vamos a hacer un especial acá, Agenita, el próximo viernes, si Dios quiere, de impulsar el turismo dentro del país. ¿Y cómo? Vamos a tener unos folcloristas, la joya del pacífico, tema musical conocido, Puerto Amor, de Coquimbozoi. Cosa que la gente, ojalá este año, yo creo que lo va a hacer, con un poquito más de esfuerzo y visite las zonas nuestras. El pequeño pyme que tiene una actividad, el pequeño pyme que tiene un restaurante. El turismo nacional. El turismo nacional. Porque siempre hemos estado aquí, tú y yo, los tres, seamos bien honestos, pescamos un pasaje para afuera y no sale más algo para Brasil, a Lima, a Argentina, sale más barato. Lamentablemente. Pero hoy día el pyme necesita ser levantado. Nosotros mismos ayudando. Ok, pero para eso necesitamos algo que sea más circulante. La mayoría, o sea, la industria nacional, que más, no hablemos de los internacionales, porque estamos en claro declive desde hace rato. Desde antes que asumiera Piñera, la inversión extranjera está en declive. El gobierno asumió una baja economía. Pero la industria interna que más empleo promueve y más mueve el circulante es la construcción. Pregúntale a la gente de las ventas de las casas y de la construcción cómo está la construcción. De hecho, muchas construcciones han estado paradas. Bajaron un 33%. Cuando tú quieres que se mueva la economía de un país, ¿qué hace? Bájalo, aranceles, la construcción. Bájalo, intereses para que la gente compre. Eso mueve el circulante. No está pasando ni va a poder pasar. Así es. ¿Me entiendes? No va a poder pasar durante un gran tiempo. ¿Con qué va a salir la gente a vacacionar? O sea, yo quisiera que la gente que se está manifestando y los políticos que están viendo las manifestaciones, los dos, miren lo que va a pasar en este país. En los próximos diez años. Así es. Diez años, si acaso. Porque los augurios con la cosa como está, sin que se ponga peor, no son buenas. Lo que pasa es que la reactivación también es lenta. Entonces tú vas a necesitar en algún momento, ya, se terminó el problema, pero van a pasar tres, cuatro meses recién para poder empezar a dar un poco vuelta la rueda. Espero que este verano... Y la tasa además de endeudamiento, el endeudamiento se sentía, la verdad, está muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda hoy en día? Primero, que si tú estás teniendo tu propio emprendimiento, pero dale con todo, con toda la fe... 24-7. Exactamente. Hoy día hay que mojar la camiseta, no nos podemos quedar... Es el momento de trabajar, o sea, no hay vacaciones de verano... No hay vacaciones... Sí, sí. O a lo mejor si va... Mira, esto de reimpulsar Chile es una idea mía, que se me ocurren tonteras cada cierto tiempo, que es como la campaña de un hermano ayuda a un hermano. Más que todo, pensando en que el Chile igual va a veranear. Sí, siempre va a salir. Aunque sea con poquitas lucas, igual... Sí, sí. Tres, cuatro días por lo menos. Aunque sea ir a la costa por el día, por el día. Entonces, que vaya cerca, o que vaya a donde pueda, pero que sea en Chile... Hay que sacarse el golpe también. Y que vaya, que necesita a ese restaurante pequeño, porque ese señor durante tres meses a lo mejor no vende nada, desde el 8 de octubre. Ese hotel que estuvo votado, ayudará a esos pequeños emprendedores. Si no, va a haber más tesantía, va a haber más gente buscando trabajo... Y locales cerrados. Locales cerrados y más empleo precario. Sí. Ah, claro, del día a día. Del día a día. El puede comprar una caja Super 8, lo puede vender en la esquina porque no tienen capital. Pero pregúntale a todos los vecinos de la Plaza Baquedano. Pregúntale a esa gente de la Plaza Baquedano, ¿cómo están? Yo estuve viendo un reportaje del sector San Borja. Ah, del barrio San Borja, ¿cómo están? Desesperados. ¿Cómo están? ¿Tú sabes la cantidad de negocios y de vecinos que hay ahí? Porque ya los edificios que comenzaron siendo de vivienda, la mayoría de los primeros y segundos pisos, todos son negocios ahí. Sí, exactamente. Pregúntale cómo están. No, están desesperados. Yo vi una señora que lloraba, así lloraba, lloraba, decía, no puedo ni siquiera vivir aquí. De hecho, señalaban que después de las cuatro y media, cinco de la tarde, no podían salir. Y que hoy viernes. Sí, sí. Y que hoy viernes, hoy viernes. Ah, hoy día es parte más temprano aún. Sí, efectivamente. Ya lo que más me dolió, oír al, al, a nuestro mayor, que tengo inglés y español ligado en la cabeza. Al alcalde. Al alcalde de nuestro Santiago. Pedirle por favor a los violentistas que dejen a la gente descansar este viernes por lo menos. Sí. O sea. Fútbol que se iban whatsappeando y se iban subiendo a la micro gratis con banderas de ese tipo. Sí, porque no pagan, no pagan. Iban a un carrete. Se iban a juntar con unas minitas a tomar copetes y al final era un carrete. De estallido social, de demanda, que hay un tipo diciendo, mira, esto va quedando bien poco. Pero estamos en el verano. En marzo creo que van a hacer una gran marcha. No, pero espera, espera. Antes de ayer se quemó en Maipú un autobús. Se obligó a punta de no sé qué. ¿Se quemó o lo quemaron? Lo quemaron. Lo quemaron. Lo quemaron. Encontramos los culpables, ¿eh? Sí, por lo que lo decían. O sea, esta marcha, todos los días hay marcha, esto está disminuido, pero todos los días hay manifestaciones y todos los días hay incendios y todos los días hay apedreamiento y por eso es que se quejan los vecinos de la Plaza Baquedano, que no les voy a decir Plaza de la Dignidad porque es indigno lo que hay ahí. Lo que yo veo ahí es indigno. Nosotros pasamos ayer por ahí y la verdad es que no hay. Las piedras volaban, no hay semáforos. Yo paso por ahí todos los días y todos los días se están recogiendo pedazos del concreto, de las aceras, que nos arrancan y nos tiran a la calle. Ya no hay veredas, ya no hay veredas, ahí todo se arranca. Entonces no puedo llamarle Plaza de la Dignidad y que me perdone quien me tenga que perdonarse. Hay un lugar que era hermoso. Claro. Está terminando efectivamente. Donde festejábamos los triunfos de la revolución chilena. A propósito, ¿el viernes juega Chile? Hoy día juega con Argentina. Hoy día juega con Argentina. Sí, hoy día juega con Argentina. ¿Los que viven ahí no son dignos? No. ¿Los que viven ahí no son chilenos? No, y piensa tú que... Mira, volvamos al tema de las pensiones. La señora que se compró su departamento ahí en las Torres de San Borja. Imagínate. Que tiene justo su jubilación. ¿No tiene para dónde arrancar? Si ese es el gran problema. ¿Qué es el problema? Entonces, ¿cómo lo hago? Tengo 110 en el bolsillo. Tengo un departamento que ya... Que no me sirve para nada porque no puedo vivir ahí. No lo puedo arrendar porque... ¿Quién? ¿Quién me lo va a arrendar? ¿Qué es lo que hago? Y ponte que no tenga asma. Ojalá que no tenga asma porque con el dolor... Entonces, ese es el gran problema. Usted pasa por ahí y la cantidad de tiendas de campaña, casuchitas de cartón, de la gente que se va a acampar ahí para no tener que movilizarse para bailar las manifestaciones o que se la han tomado porque ya se la han tomado. Es impresionante. Todo eso, hasta una esquina antes del Palacio de la Moneda, es un camping. Sí. Es un camping. Y nadie se atreve a decir nada porque hemos entregado nuestra ciudadanía, hemos entregado la paz de Chile, se lo hemos entregado a un grupo de personas. Y ello ha llevado además a que los fines de semana, no sé si se han dado cuenta, las ferias cada día están más largas. Más largas por los famosos coleros. Exactamente. El señor que pescó cosas de su casa. Es porque no hay empleo. Para poder sobrevivir. Exactamente. Ahora, sí. Mira, ahí está la imagen. Ahí está la imagen. Eso debe ser para Italia seguramente. Claro. Hoy día están escalando. El Crown Plaza lo dejaron destruido prácticamente. Están avanzando. Caen más. Pero si el pobre caballero que tenía ahí la tienda de música. De música. Lo de música fue terrible. Porque mira, tú tienes que pensar que él invierte. Porque no es que se la den a concesión. No, no. Por si acaso. No, no. No es que fabrica él la guitarra eléctrica. No, ven. Él la importa con un dinero bastante alto. Y después ofrece. Además de pagar un arriendo carísimo ahí. Más encima. Pagar a los empleados que son sus vendedores. Y recién ahí van a tener un poco de ganancia. Exacto. Más allá de eso. Yo veo ahí esas imágenes que son terribles. Disculpa. De Plaza Italia o de la plaza. Ahí está. Ahí están imágenes que vamos a ver. Probablemente en marzo eso va a volver. Y yo creo que esto podría haber tenido un coto. Habría tenido un... Sí, sí. Era un momento. El cambio. Exacto. Tenía que haber sido pero... Había problemas de transporte y cambió la ministra del deporte. Sí. O sea, la sintonía fina. Mira. ¿Quién está? Los ministros del Palacio de Gobierno. Me lo dicen amigos que trabajan ahí. Los ministros del Palacio de Gobierno están hasta aquí con la roulette. Con el segundo piso. Sí. O sea, los ministros tienen ganas de hacer... Voy a nombrar dos ministros. A ver. ¿A quién quieren sacar? No, no, no. Dos ministros. Blumel y Carla Rubilar que tienen excelente ideas. Son jóvenes. Son muy buenos. Tienen buena llegada con la oposición. Están hasta aquí y no pueden hacer nada porque la roulette les corta todas las buenas ideas. La roulette es el jefe de asesorio de la presidencia. Él es el segundo piso. Él es el segundo piso. ¿O no, Pastor Santi? Él es el segundo piso. Él es el primero que nuestro presidente debió haber sacado. Él es el primero. Él es el primero porque era obvio que no lo estaban funcionando. Él es el primero porque era obvio que no lo estaban funcionando. Era obvio. Él es el primero porque era obvio que no lo estaban funcionando. Era obvio. Era obvio. Era obvio. Era obvio. O manda lo de embajador. Listo. Listo. Pero en definitiva. Carla Rubilar que aparece en pantalla. Carla Rubilar que saca. Mira, sin ser de la sintonía política probablemente partidaria de la mayoría de los chilenos. Sí. Genera más empatía que su precedor. Pero ¿cuáles eran los problemas? Volviendo al tema. Era transporte, salud y educación. Exacto. Eran los tres. Y no sacó. Ni a transporte, ni a transporte. Y cambió la ministra del deporte. O sea, yo no sé. Y a la ministra del deporte la sacó pero llevó a la que... A la que era la ministra vocera. A la vocera la lleva para allá entonces. A Jaime Manalich, de verdad, yo no sé cuántas funas más le hacen falta. No, pero... De verdad que no entiendo. Ni a Pablo. No entiendo. ¿Me recuerda a la presidenta Bachelet? Sí, efectivamente. La fiscal de Arrancao, disculpa, lo acusó de que el problema que había con la salud, con las camas, él favoreció a la clínica Las Condes. Exacto. Donde él era director. Es director. Y todas las urgencias que no puede atender el hospital público las tiene que pagar el estado. El estado. Fueron más de seis mil millones de pesos. Y él benefició a la clínica Las Condes, querida. Ahora hace poco salió ministro Villa acusado de la compra ilegal de terreno, una sociedad con la esposa. O sea, seguimos, seguimos dando palos de ese. Entonces, ¿saben lo que es? El problema es que efectivamente, Vladimir dice, nosotros esperábamos que existiera un término, un cambio. Pero era un cambio radical, y se paraba todo. Tan radical como lo que estaba pasando. Exactamente. Pero no, fue un maquillado, ¿no? Un maquillado. Ahora, en bien de los carabineros, Kenita, me imagino que Pedro Troteca ha comentado, igual el Cámara Diputada del Senado aprobaron esta famosa ley de escapuchado. Sí, por la artista. El que baila pasa. O sea, hoy día el carabineros va a tener más herramientas. No, ojo. Hoy día el carabineros va a tener más. Sí, efectivamente es así. Más herramientas para tomar un encapuchado que no deja pasar a una persona porque va en el auto y no baila. Y se no baila. Va a agarrar a una persona que está haciendo, provocando el caos. Exactamente. Eso no existía antes. Pero, ok. Poco a poco. ¿Qué va a pasar con aquella persona que resulte herida, lesionada, por un carabineros durante estas manifestaciones? Porque tenemos también, aquí encima, al Comité de los Derechos Humanos, y no quiero que se me malinterprete, yo soy cristiana, perdón, al instituto. Yo soy cristiana. Nosotros privilegiamos la vida por encima de todo. Y nadie va a estar de acuerdo en que se violen los derechos de cada persona. Pero los derechos humanos, como dijo alguien una vez, son para los humanos derechos. Al momento que una persona se pone a hacer un acto delictual, delincuencial, o se inmiscuye en un grupo que está haciendo este tipo de cosas, tiene que también pensar que los derechos van ligados a los deberes. Nuestro país hemos exacerbado el tema de los derechos y no de los deberes. El ministro Cargo de la Seguridad del país, que el ministro Blumen, dijo que se peguen al protocolo. Al protocolo. Hace unos días de Chávez, cuando estaba Chávez en la flor de la aprobación pública en Venezuela, diciendo que todo aquel que se levantara contra la policía, así lo decía, así lo dice el video, denle fuego, denle leña, porque nadie se puede levantar en contra de una policía. Y aquí en Chile ponemos a los policías con las manos amarradas detrás en pro de los violentistas. No estoy hablando de la gente que se manifiesta pacíficamente. Bueno, efectivamente, yo te voy a decir una cosa. Nosotros los que crecimos acá en Chile en los 80, en los inicios, a carabineros, tú lo miras ahí de lejos nomás. Hoy día, efectivamente, lo miran de cerca, del lado, lo pasan, lo insultan, efectivamente. Ahora, esto lamentablemente fue por un grupo inescrupuloso de 50 carabineros. No, 126 carabineros. 126 carabineros que se coludieron entre ellos y se robaron 26 mil millones de pesos. Pero, 126, discúlpenme usted abogado, 126 que están todos presos. Están todos detenidos, están todos detenidos. Díganme usted. Y fueron todos dados de baja. Lo que pasa es que tú tienes que pensar el contexto general. La fe, la creencia en una persona se pierde, es muy frágil perderla. Muy frágil. Y cuando tú ves que los militares para que te van destinados, por ejemplo, a Nueva York y antes de llegar a Nueva York pasan por el Caribe, pasan por Europa, con la suegra y la señora, y después llegan a Nueva York y eso lo paga el Estado, ahí se pierde la fe. La fe se pierde cuando yo veo que un capitán de carabinero tiene mil millones de pesos en su cuenta, ahí se pierde la fe. No, y se sacaba foto con la colona con un helicóptero rentado, genita. ¿Dónde están esa gente? ¿Dónde están esa gente? ¿Dónde están esa gente? ¿Cuánto de los políticos? Son instituciones que vienen de hace años y que reventaron hace poco. Pero tú no puedes calificar 66 mil personas y más de 60, 70 años de una institucionalidad, siendo una de las mejores policías del mundo, porque 125 hicieron una cuestión que está mal hecha y está bien mal hecha, que dijo que estén presos. 30 mil millones por acá. Exacto. Y carabineros partió al final, si al principio eran 8 mil millones. 8 mil millones. Y terminó en 30 mil. 30 mil millones. Entonces, pero lo que pasa es que, y está la ambición, yo siempre he pensado eso. Kenia, el mismo ejemplo con nosotros, Kenia. Denme la lista de los políticos presos. Kenia, Kenia. Denme la lista de los que resultaron presos por la colusión de los papeles, de los coches, de la farmacia. Denme la lista de los precios. Kenia, el mismo ejemplo que los evangélicos. Se echó por tierra todo lo que el obispo, mirá nosotros, Valenzuela hizo durante años. Consiguió el 31 de octubre de feriado. Consiguió que la iglesia evangélica tuviera un prestigio en los medios de comunicación. Y llega un señor, que ya no quiero repetir el apellido. El respeto se perdió. Y se embolsa no sé cuántos millones. Tiene sentada la manta al frente de la iglesia, haciendo que el factor dice tiene que ser hombre o una mujer. Y echó por tierra todo el prestigio del mundo evangélico, Leonita. La creencia se perdió, se perdió. Estamos de acuerdo. Cuando se pasó con Carabineros, nadie está desprestigiando al Carabineros que saca la manta. No, no, no. Aquí lo hemos monajeado, Crita. Aquí lo hemos monajeado. Pero el problema es que la institución se ve manchada. Y al mancharse la institución, lamentablemente la fe, la creencia, si el principal... A ver, para la opinión pública, Carabineros era la principal institución respetada. La ética, por ejemplo. Y esto va a venir mundialmente hablando. Se va cayendo, se va cayendo, se va cayendo. Pero también tienes, mira, si tienes los militares, tienes a Carabineros. Los políticos. Los políticos. Los empresarios. Pero los empresarios que se coluden. Si algo hablamos... Sí, se lo hablamos. ¿Dónde están los presos? ¿Dónde están los presos de los políticos? Están haciendo clases de ética en la universidad. No hay, pero Carabineros hay 126 presos. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que yo creo que al centrarlo... Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Dagoberto, sacaron a las manzanas podridas y están presas. Sí, pero las manzanas podridas, tú no sabes qué más hay. Oye, es imposible si del general de arriba para abajo están todos metidos. Lamentablemente. General Rosa recalzó. La ley reservada del cobre, que por parte de militares, y terminamos... Dagoberto, tengo muchas cosas más que decirte, pero no puedo... Dagoberto, disculpa. Esto está muy interesante, está muy caliente la mañana, pero Dagoberto, queremos... Oye, muchas gracias. Gracias, como gracias por tus minutos. No, no, no. Yo... Hay más que tener contigo. Gracias a Dagoberto Hernández. Recuerden los números que estuvieron en pantalla. Tremendo abogado que le puede defender. Aunque en esta vida es mejor que nos defienda Jesucristo. Vamos a ver. Nos vemos. Pausa con esa cosita. Muchas gracias. Nos vemos la otra semana. Buen fin de semana. La otra.